Hola, buenos días, mi nombre es Yanet, soy presidenta del movimiento Poder Sordo Revolucionario. Hola, buenos días, mi nombre es Silvio, yo soy líder sordo del movimiento Poder Sordo Revolucionario, movimiento que trabaja en conjunto con otros líderes para el apoyo y la ayuda de toda la comunidad sorda. El Día Internacional del Sordo es el día en el que nosotros como comunidad mostramos nuestras capacidades, hacemos diferentes actividades, actividades que puede hacer cualquiera que tenga o no discapacidad. Los líderes sordos hacen distintas actividades, tienen diferentes experiencias, trabajo social, hacen ese esfuerzo y ese sacrificio para poder atender a toda la comunidad auditiva. Eso hace que tengamos un día especial para trabajar todos juntos, para mostrar lo que somos capaces de hacer juntos. Porque como dicen, juntos podemos más, con las necesidades y todas aquellas cosas que necesita la comunidad. El concejal Armando tiene más o menos tres años entregando méritos a los líderes sordos por su trabajo, porque es la primera persona que visibiliza el trabajo que hacemos nosotros como movimiento y nosotros como comunidad auditiva. Los líderes, Doralín, Rafael, Daisy, son excelentes personas, son buenos líderes, ayudan y apoyan a los sordos. Tienen esa atención hacia los sordos con su participación y la forma de guiar a los sordos, la responsabilidad que tienen. Y también han trabajado en la carnetización de la patria, en la carnetización del PSUV, en la ley de personas con discapacidad y ahorita en la organización de la calificación y la certificación para la comunidad auditiva. Jesús es un joven que trabaja mucho por la comunidad auditiva. Gracias a los enlaces institucionales y gracias a esa capacidad que tiene como líder, hemos podido guiar a muchos de los sordos en soluciones de comunicación, de salud. El PSUV es nuestro responsable en la defensoría del pueblo de los jóvenes sordos. Silvia ha trabajado mucho este año por la comunicación y la formación de los intérpretes para que nosotros como sordos tengamos unos buenos puentes comunicacionales que son nuestros intérpretes. Gracias a los dibujos y a talleres y reuniones que ha hecho como nuestro vocero de Colatero. Gracias al concejal Armando por el apoyo que nos ha dado a todos, por el trabajo que ha hecho con nosotros. Muchas gracias. Feliz Día Internacional del Sol.